¡Suscríbete! ¿Tres? Yo recuerdo una de Gallos Blancos de Querétaro que no le dan un gol válido a Querétaro cuando iba 1-0 ganando Monterrey en la corregidora. Es una suspicacia, sí, claro. ¿Cómo sacas ese conflicto de intereses? Querétaro y Monterrey no les importa más allá de Coquín y a los rayados no les importa más allá de Gonzalinos. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Pero es el América y Pota, es armo un pinche escándalo que hasta el Papa Francisco tendría que hablar en su oda. Pero no sé si entiendan cuál es el punto. O sea, el punto es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es el conflicto de intereses que hay. Querétaro, a ver, nada más suponiendo, a ver, nada más les pongo un ejemplo. Hipotéticamente, tenemos la certeza si la unidad de Televisa y no es nada en contra de Televisa y fue como Fox, como ESPN, como TV Azteca. Tenemos que producen partidos o que o que contratan a Contelsat y a otras. Tenemos la certeza ayer si había una toma, otra toma que nos pudiera sacar de la duda. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Y ahí es cuando empiezan las suspicacias. Pero sí lo sabe el VAR. Hijo, no, aquí está. No, esa no se la mandes. Esa no la mandes. Empieza esta suspicacia. O sea, a ver, el VAR no recibe seis señales limpias? No. Pueden recibir hasta doce. Hay una persona de la empresa como tal del VAR que está entre la VAR y el VAR, ¿no? que es como el switcher, como el responsable. Y el VAR o el VAR, los que están ahí son los que le dicen a ver esta toma, a ver aquella, la persona que está contratada pues que está en el carrito. Técnicamente. Y eso lo piden. Según, como yo sé que funciona es el VAR, por eso lleva un camión de medio pro, le conectan a ese camión, lo que llama un unilateral, las cámaras y ellos tienen la autonomía plena de poner las tomas que están recibiendo. No es el productor el que se las manda. No, 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 sí. A ver, yo creo que sí, Jerry, ¿no? Yo creo que sí. Hemos estado en cabinas, en unidades móviles, Jerry. Hemos estado en unidades móviles. Seis, reciben seis o siete cables de las cámaras, pero a lo mejor reciben los diez o doce. Eso también es cierto. Yo creo que le manda lo que el productor de la unidad móvil quiere. No, 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 no. Yo creo que sí, porque tiene los monitores. A ver, les doy mi versión, igual estoy mal, aguántame tantito. Hemos estado en unidades móviles. Está el productor, tiene la consola en donde él maneja y le puede hablar a los camarógrafos que están en las diversas posiciones en el estadio. Y le dice, acércate más, aléjate, dame esta toma, dame público. Es como el manejo. Eso es normal. Para eso voy. Pero en las repeticiones, mientras está el aire, una toma que está el aire, el program y lo que él ve para switchear es lo que le puede mandar, lo que puede proveer. Y si de repente dice, esa no la quiero, esa no la subo, esta va al aire, ahora va un promo, va un patrocinador, pero el productor es el que determina y el que maneja qué es lo que va a repartir y qué es lo que va al aire. Ya hubo un caso y que espero que, y conozco yo al director de cámaras, lo conozco, el que está en la unidad en Toluca. No sé si fue el mismo que estuvo ayer, pero sí estuvo en el de Chivas. Partido muy polémico también, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál partido? Es que... Ah, claro, claro, sí, el segundo domingo por la tarde. Claro. Todo el mundo cumpó, ahí hicieron y deshacieron, nosotros consignamos el hecho de que cuando vino la jugada del fuera del lugar famoso, que tampoco se vio bien, porque estaba muy abierta, ¿se acuerdan? Sí. El que estaba en la línea de tiro de esquina, ese camarógrafo, le cayó un papel, le cayó un avioncito de papel en la cabeza atrás, se sacó de onda y levantó la cámara en ese momento. No, pero no digas así, es una reacción de factor humano. estando tú concentrado y no... Pero fue un error humano. Bueno, no tenían el exacto. Fue un error humano, ahí está muy claro, no lo reportaron, tú lo investigaste muy bien. Pero volvemos a lo mismo, es un conflicto de intereses, ni tú ni yo tenemos la certeza ayer cuántas tomas más había, ¿no? Así de sencillo. había una toma que clarificara que clarificara si fue agresión o no de Henry Martin y si tenían una toma en el que sí se ve cómo hay una agresión de Henry a Thiago, lo sacaron, pues es un conflicto de intereses y es una especulación porque no tenemos la certeza de si tenían la contra y si en la contra sí se ve. En el peor partido de la América del año, en el peor partido en cuestión de organización mental, planteamiento, sobradez, sober, lo que ustedes quieran, está vivo. En el 3-0 y de un probable de... En el 3-0 ganando 1-0, con eso está y de un 3-0 que podría haber generado por estas suspicacias de la fuera de lugar y de una posible expulsión de Henry Martín se va 2-1 a la Azteca y con su delantero intacto y viable para jugar. Sí, es decir que eso tendría que haber sido a lo mejor un 3-0. Pero ahora, ¿no puede protestar el Toluca? ¿No puede protestar el Toluca la decisión del árbitro de Henry Martín de la patada a Volpi? No se puede protestar. Si tienes un video claro donde hay una agresión sí puedes meter una... Pero al menos al menos tendría que hacer el intento, ¿no? Creo yo. Pero el intento a partir de una imagen clara, o sea, tú metes un video a la comisión disciplinaria, tu lana, la carta de protesto, es decir, si hubo una agresión, pedimos que lo suspendan. Sí se puede, pero si no hay una toma clara, contundente, pues ¿para qué gastas 40 mil pesos? ¿Y para qué? ¿Y si la tienen? Pues creo que la van a hacer. Exactamente. Yo creo que deberían de ser. No tiene ninguna toma clara. No sabemos. Igual ellos... No, no hay una... De Toluca no tiene una toma clara. A tratar de fotógrafos, igual se ventila algo, no sé, puede ser. Es que una foto no puede ser, eso debe ser un video para la comisión disciplinaria, forzosamente. Ojalá, ojalá la tuvieran, pero es que ya estamos... Ojalá la encuentren. Los equipos tienen que grabar los partidos también. Claro. Claro. Increíble. Vamos a una pausa.